Debo hacerlo todo Con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad y me va a dejar toda el alma enferma Ay es que debo hacerlo todo Con amor Quizá esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso es realidad de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay quídenme esta soledad Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Porque el humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Pero tú me abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Ahora soy yo Ahora soy yo Quien vive feliz Quien vive feliz Formé un hogar Cuando te perdí Después, después Yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo hacer Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Querida Por lo que quieras tú vas a ver Más compasión de mi tú tener Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Lo bella Querida Querida Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Ah-ja Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú Dime cuando tú vas a volver Eh, eh, eh Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me cansina Me nace del corazón Y el corazón me domina Y usted me ha enamorado Quiero decirle mil cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Quiero beber de sus labios El agua de amor divina Tomarla de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir de sus besos Tus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decir que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.